¿Qué tal amigos de Ultracinema? En esta ocasión conoceremos las películas con los mejores efectos especiales en la historia del cine. En el puesto número 5 zarpamos Los Siete Mares en donde nos encontramos con Los Piratas del Caribe, una magnífica producción por parte de Walt Disney Studios. Y en verdad es impresionante cómo nos sentimos en el siglo XVI al ver esta película. Cada pequeño aspecto está cuidado a la perfección. Y es impresionante el observar aquellas magníficas batallas navales, así como por ejemplo la cual se presenta en el fin del mundo en la tercera película. Esta producción además de ser impactante cuenta con un excelente reparto. En el cuarto lugar nos encontramos con 300, una magnífica producción estelarizada por Gerard Butler, quien representa a Leónidas, un espartano quien dirige un ejército de escasos 300 hombres a luchar en contra del persa, Gerges, quien contaba con una armada de aproximadamente un millón de soldados. La posproducción en su totalidad tomó un año y fue manejada por 10 compañías de efectos especiales, lo cual logró una obra de arte. La película fue rodada con una técnica de superimposición de croma, lo cual ayudaba a reproducir las imágenes de la historieta original. Arribando a la tercera posición, llegamos a un parque jurásico en el cual, gracias a los avances científicos, habían logrado la clonación de dinosaurios para lograr una experiencia inolvidable. Más todo cambia cuando, por el mínimo error humano, todo sale de control y este genera un caos impresionante en toda la isla. Esta producción recibió críticas excelentes. La mayoría aprobó a esta producción por el gran uso de efectos especiales para ese año, el 1992. En el número 2 llegamos con la impresionante novela de J.R.R. Tolkien, El Señor de los Anillos, la cual nos traslada a un mundo de elfos, enanos, magos, hobbits y un montón de criaturas exóticas, lo cual le da un realismo excepcional a la película. Y es impresionante la creación de Tiel Remedia, un lugar increíble. Además de que las grabaciones fueron hechas en Nueva Zelanda, un hermoso paisaje el cual hace de esta producción una obra de arte visual. La primera película cuenta con alrededor de 540 efectos, la segunda 799 y la tercera 1,488 efectos, lo cual le da una suma de 2,730 efectos a la trilogía, lo cual es increíble. Más no fue fácil, debido a que hubo alrededor de 260 artistas de efectos visuales, quienes trabajaron en las tres películas. Y en nuestro ganador, en el puesto número 1, nos encontramos con Star Wars, o también conocido como La Guerra de las Galaxias, la cual fue dirigida por el grandioso George Lucas. Esta saga siempre será recordada por la humanidad, y en verdad que su efecto fue tan grande que es clasificada como una de las mejores películas en la historia del cine. La calidad de los efectos fue tan impactante que se volvió un fenómeno a nivel mundial. Era impresionante cómo nos podíamos trasladar hasta el espacio y observar aquellas peleas dentro de las grandes naves o las espadas láser, unos efectos increíbles que esta cinta solo podía tener. Un dato curioso fue que las primeras entregas fueron las últimas películas de la saga, ya que no se contaba con la tecnología suficiente en esos tiempos para desarrollar las primeras películas, las cuales fueron entregadas años después. Y pues bien amigos, hemos llegado al final de nuestro conteo y hemos descubierto las producciones más sorprendentes en la historia del cine que nos seguirán impactando por años. Si quieren disfrutar de este y de otros conteos, sigan sintonizados en Ultracinema o entren a nuestra página de internet. ¡Hasta la próxima! Top 5 Top 5 Top 5 Top 5